No quería estar más en la tormenta, ya como que, ustedes saben, las cosas que me pasaron y era como que la tonta ahí, la cara de, la tarada que salía ahí a defender ahí, ay, ay, sí, no sé, como que nada que ver, o sea, yo tenía que levantarme otra vez y este sacrificio, porque es un sacrificio haber dejado a mis hijos, en verdad, ahora puedo decir que es satisfactorio y que nada, que tenía que serlo, valía la pena, claro, lo que no te mata te hace más fuerte, siempre. Han pasado cuatro meses desde que decidió aceptar ser parte de un exitoso programa de televisión chileno, que implicó para ella vivir encerrada junto a diez parejas, bajo la sigilosa y siempre atenta mirada de decenas de cámaras grabándola todo el tiempo. Tras su largo encierro televisado, Angie Jibaja decide hablar de todo. Sí, súper contenta de que sean los primeros en haber venido desde Perú a hablar conmigo, sí, son los primeros, de hecho. En todo este tiempo, la modelo no solo estuvo alejada de su familia, sino también desconectada del mundo exterior, ignoraba por completo todo lo ocurrido con su entorno más cercano. Hoy decide hablar para aclarar las cosas y desmentir aquellas versiones que en su momento no pudo contestar. Lo que verá y escuchará enseguida es el testimonio de esta protagonista de la vida real, desde los difíciles momentos tras la infidelidad de su expareja, aspectos personales referidas a sus hijos, su renovada y creciente relación con Dios y, por supuesto, el jugoso contrato firmado con un canal de televisión de Chile. Me he desvivido todo el tiempo para representarlo bien y para no hablar sobre el padre de mis hijos porque no me gusta, ¿entiendes? Pero en este caso tengo que aclarar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no hay un 50% de sueldo, no hay estos cuatro meses, no me los llevé sin su permiso porque yo no puedo ser así, o sea, no puedo ser así. Y tampoco, este, nada, solamente espero que tenga más contacto con ellos y que venga más seguido a verlos. No hace mucho que la jibaja hizo noticia y causó revuelo por cuestiones sentimentales, más domésticos y relacionados a los siempre impredecibles y a veces ingratos asuntos del corazón. Fueron golpes que calaron hondo, como a menudo cuando de traición se trata. En el momento que yo llegué estaba pasando por un momento súper complicado y como que siento que si me dieras a escoger ahorita en qué lugar debía estar al llegar acá, era en un psiquiátrico para que me curen porque estaba súper mal. Llegué así súper emotiva, estaba pasando por un momento difícil, entonces, de hecho, lo primero que hice fue aferrarme a alguien, tratar de buscar contención en un compañero. Me costó bastante como que asumirme a mí misma y decir, oye, esta soy yo ahora, que pa, que llorona, cachetada, me hagan y agarrarme, reacciona, tú me deshacé. Sí, pero así estaba, o sea, estaba súper mal, súper sensible. Su relación con Jean Paul Santamaría se terminó muy poco antes de venir a Chile. El motivo, solo ella y su expareja lo saben. Nos separamos antes de venir, o sea, nos separamos dos días antes de que yo venga, pero por una raza, por algo que él sabe que pasó y que en verdad a mí me lastimó muchísimo, una vez más. ¿Infidelidad? No, no, no voy a contar qué pasó, pero no fue ni maltrato físico ni nada de eso, no sé, descartado de esas cosas, no. Fue algo que hirió mi corazón. De aquellos duros episodios, la modelo peruana se refiere en tiempo pasado. Ya fueron, dice, con la convicción de haberlos superado. Pasabas en ese entonces, hace cuatro meses, un mal momento. Debo entender que ya está superado ese momento, ¿o cómo lo ves tú ahorita? Sí, yo creo que ya lo superé. Estoy aquí, vivita y coleando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos habló de ella en los últimos meses. Uno de los temas de los que se ocupó la prensa de espectáculos estuvo referido a sus hijos. Dijo que te habías traído a tus hijos sin permiso. ¿Fue eso cierto? No, no fue cierto, para nada. Nosotros conversamos y como te estaba contando la otra vez, él iba a venir para acá, pero fue por su decisión querer quedarse en Lima. Pasaron algunas cosas más, como te estaba comentando, y eso hizo que yo iba a tomar la decisión de venirme. Y él estuvo de acuerdo con que me venga con los bebés desde un comienzo. Angie confiesa además que su expareja, Jean Paul Santamaría, desde hace cuatro meses no se hace cargo de sus hijos. Yo estoy asumiendo hace cuatro meses todo porque, nada, en verdad yo he estado viendo a ver cuándo puede aportar él en algunas cosas, porque en verdad asumir la permularia, asumir la comida, asumir los pañales, todo eso es un gasto igual. Entonces, de hecho que yo ahora lo estoy asumiendo sola y espero que pronto él me ayude económicamente. Él sabe que yo no le exigío tampoco tanto así, ah, grandeza, la mitad de sus sueldos ni nada, pero sí algo que podamos compartir y podamos... Al menos pañales, Trent. No, ya yo sé, él en algún momento, no sé, va a apoyarme. Sin embargo, lo que más le preocupa es la poca comunicación que existe entre los pequeños y su padre. Todo el tiempo estamos ahí detrás de él prácticamente para que venga a verlo, porque ellos lo extrañan mucho. O sea, ¿me estás diciendo que por iniciativa propia tal vez él no vendría? Mira, en todo el tiempo que he estado aquí en Chile, en Puebla he venido a verlos así cinco veces. La persona que más llama a él para ver si viene y todo es la permularia, lo llama la niñera, le escribe mi mamá, para estar pendientes de que él venga, pues, ¿no? Porque él llama así, pero va de vez en cuando. La propuesta para ser parte de un importante proyecto en la televisión chilena llegó para ella como un salvavidas en el momento oportuno. Lo que pocos saben, quizás, es que la invitación llegó para ella y su entonces pareja, Jean Paul Santamaría, quien según la versión de la modelo no mostró mayor interés. Pero hay un tema ante el cual la peruana no puede evitar las lágrimas. Su abuelo Fidel, Lisa, fue víctima de una agresión cuando ella se encontraba en Chile. Y cuando me enteré casi me muero, porque ellos son todo para mí mi vida. Y mi bisabuela tiene más de 90 años y ella vive con él sola. Entonces, o sea, muy malo, muy malo. ¿Quién podría o por qué le pegaría? No sé, solo Dios es testigo y yo creo que, que nada, que él se va a encargar. Se lo dejo a Dios nada más. Pero lo que le hicieron fue muy cruel. ¿Te dolió mucho? Más difícil la onda estando lejos, ¿verdad? No puede ayudar a estar ahí. Es un anciano. ¿Cuántos años suena? Tiene 75 años. Un hijito. Pero lo peor es que vive con mi bisabuela, que su mamá es su único hijo. Ellos dan todo por mí y todo por ellos. O sea, no quiero pensar que fue por algo mío. O sea, no... Su llegada al país del sur marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. En Chile, la jibaja no solo tomó nuevos aires y se recuperó de la ruptura con Santa María. Su participación en el reality Pareja Perfecta la hizo volver a disfrutar de las mieles del éxito en un país que la conocía. Angie cuenta cómo fueron esos días de encierro, donde no faltaron las peleas, discusiones ni tampoco los romances. Entonces, cuéntale a la gente cómo puede ser un encierro las 24 horas del día siendo grabada. Es como que ampay todo el tiempo. Entonces, haber estado en esto ha sido como la experiencia más fuerte que he tenido. Tener que estar con las cámaras ahí las 24 horas del día con gente que nunca había conocido. Y nada, con personalidades tan distintas en un país que no es el mío. ¿Crees que es difícil vivir con Angie jibaja? Te lo pregunto poniéndonos en el lado de tus compañeros, ¿no? Difícil vivir con Angie. Lo que pasa es que hubiera sido más difícil si ellos conocían a la Angie jibaja que ustedes conocieron. Yo creo que ahí hubiera sido más difícil, pero esta Angie, de hecho, que es la nueva de hace cuatro años. Los conflictos al interior de la casa, donde estuvo encerrada por cuatro largos meses, se debieron a que se encontraba muy sensible debido a sus problemas personales. Confiesa, en todo ese tiempo estuvo aislada del mundo exterior. Las instalaciones donde se grabó el reality chileno es un búnker ubicado a más de una hora de Santiago de Chile. Este es uno de los ambientes donde se grabó el reality chileno Pareja Perfecta. En una habitación como esta, precisamente, fue que nuestra compatriota Angie jibaja vivió durante cuatro largos meses. Hoy, sin embargo, su rostro evidencia la mejoría que experimenta. Con su mejor semblante, nos invita a recorrer los demás ambientes donde convivió con otras diez parejas. Esta es mi cama, les presento mi cama. Esta es mi obra maestra, miren. ¿Qué les parece? No me costó nada más que tirar así como pincelazos y listo. Este es el baño donde nos bañamos todos. Qué incómodo, pero bueno, sí. Una experiencia alucinante. Toda la gente de acá. Este es el gimnasio. Este es el gimnasio.